Ay, Ale, yo vi unos comentarios que estaba haciendo la periodista Altagracia Salazar, que dicho sea de paso está transmitiendo para su canal de YouTube desde el patio de su casa. Un cerebro esa señora, ¿eh? Sí, e hizo unos comentarios y fue yo creo que una de las primeras que recibió fotos que las puso de Jane Alain, ex procurador general de la República Dominicana, mientras abordaba un avión para irse a Miami. Entonces ella hablaba y decía que porque él estaba entrando a un lugar que es prácticamente VIP, pero estaba abordando un avión que no es primera clase, sino Spirit, una de esas líneas aéreas. Entonces ella hablaba sobre eso. Pero bueno, Jane Alain Rodríguez dijo que existe una persecución y una investigación desconocida en su contra en referencia a que le impidieran salir del país la semana pasada, porque en la información que estaba yo viendo decía de que hubo una de las azafatas que de repente tuvo una emergencia y se enfermó. Pero yo creo que esto fue una estrategia para que el avión... Para detenerlo. Para detener el avión. Entonces Rodríguez dijo que se ponía a la disposición de las autoridades ante el incidente ocurrido el pasado jueves, cuando intentaba ir a Miami, Estados Unidos, y las autoridades se lo impidieron. O sea, que fue que se lo impidieron. Pero ahora no se sabe quién fue. Ahora se están tirando las bolas del mundo. Bueno, él expresó que en los próximos días se iniciará una serie de conversaciones para compartir con la opinión pública informaciones de interés sobre su pasada gestión en la Procuraduría General de la República. Y este tuit, precisamente porque yo lo sigo a Jane Alain, me salió a mí en mi celular mientras yo lo tenía en mano. Y dije, ¿qué fue lo que dijo Jane Alain? ¿Qué fue lo que escribió en Twitter? ¡Oh, freco! Porque, claro, estoy al tanto y al pendiente también porque debemos estar informados en torno a lo que pasa en nuestro país, República Dominicana, más que en otro lugar del mundo, porque es lo que nos compete. Y el sábado la presidencia de la República se desmarcó del impedimento de salida de Rodríguez de País diciendo que el Ministerio Público era independiente en República Dominicana. Un día después de que se le impidiera irse del país, el periódico Vespertino, el Nacional Público, que conversó con Rodríguez, quien le expresó que solo coloca impedimento de salida a las personas contra las cuales se ha emitido una medida de coerción. Y mientras tanto, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, da unas declaraciones que para mí me parecen muy atinadas e inteligentes. Señaló que no será parte de ningún proceso legal que involucre al ex Procurador Jane Alain Rodríguez con la finalidad de que no hay lugar a argumentar supuestos desafectos. Óyelo bien. Acuérdate. No pretendo participar en investigación ni decisión que involucre al señor Jane Alain Rodríguez. No quiero dar lugar a que se le quiera atribuir a alguna malquerencia con el indicado señor. He hablado en ocasiones de una cierta incapacidad mía para el rencor y viene muy bien el caso. Aquello de que no hablo de venganzas ni perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón expresó Germán Brito, actual Procuradora General de la República. Y déjame decirte que fue una decisión muy inteligente de su parte porque pudiera atribuírsele quizás a ella. Recuerdas aquella vez que Jane Alain fue que tuvo la oportunidad de cuestionarla, de interrogarla. Y de hecho, luego de que la nombraran a ella como Procuradora General de la República, salieron unos memes en las redes como queriendo decir qué paradójica es la vida. Yo entiendo que fue una decisión muy atinada, la verdad. Ya que decidieron, tanto Jane Alain como Miriam Brito, decidieron expresar todo esto públicamente, ya que hemos decidido de que un tema tan serio como este involucre el circo... Mediático. Mediático, el circo político, el circo corrupto que existe en República Dominicana, nos interesa saber, ya que, verdad, estamos en esto, quién fue que detuvo a Jane Alain. ¿Por qué específicamente ese vuelo falló, entre comillas? Deberíamos ya saberlo, ya que él va a hablar con la prensa, debería en algún momento, pues, expresar realmente quién lo detuvo. Ahora, yo te voy a decir... Que hasta donde tengo entendido fue el DNI. Te voy a decir algo, es una situación bastante difícil. ¿Por qué lo detuvieron? ¿Por qué no lo dejaron salir? Si él no tiene nada que lo ate a República Dominicana... No tiene medida de coerción tampoco. No, 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 y no se ha conocido ninguna jerella, ninguna denuncia en su contra, más que rumores que han emitido, sobre todo los involucrados en el caso de Brecht. Ha de ser muy difícil la situación por la cual atraviesa Jane Alain. Sabemos que tiene familia, tiene hijos, ¿verdad? Y que tiene hijos que están creciendo. Que le digan, que le digan todo eso, o sea, que le digan cosas negativas de su padre. No, 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 no. Dice que Jane Alain Rodríguez intenta viajar a Miami con pasaporte. Eso es falso, señores. Eso es falso. Ya eso está circulando en las redes sociales. Entonces le ponen una foto igualita a él. Jane Alain. El que se pare. No, eso es falso. Que toma. Me encantó esa toma. Eso es falso, señores. Y así como la gente comienza, como comenzamos ya nosotros a ver esto como un circo mediático, Rosy, como tú decías. Una chercha. Y como se ha hablado tanto de que los gobiernos tienen sus, ¿cómo se le llama? Sus ideólogos de temas, sus publicistas, porque hasta los gobiernos deben tener publicistas y mercadólogos que evalúen la situación y que pongan un tema en la palestra o que pongan un tema a sonar para que la gente se meta en el circo y se olviden otras cosas que son mucho más importantes. Pues por eso nosotros estamos hablando así, de esa manera aquí. Pues por eso nosotros estamos hablando así, de esa manera aquí.